El Cantábrico Mediterráneo conecta los puertos del Norte y del Levante Español, auténticos referentes en la emisión y recepción de mercancías a través de las rutas mundiales marítimas. Sirva un ejemplo. En 2013 los puertos de Bilbao, Santander y Pasajes movieron un total de 37 millones de toneladas en tráfico general y 608.000 teus. A su vez, los puertos levantinos alcanzaron los 81 millones de tráfico general y los 4,7 millones de teus. Desde los últimos cinco años muestran una tendencia al alza, que debe explotarse en beneficio del desarrollo económico español y europeo. A todo ello hay que sumar otro dato. En la actualidad, la mayor parte del transporte de mercancía se realiza por carretera. Así en 2010, tan solo un 4% de la mercancía entre el Cantábrico y Zaragoza lo hizo por ferrocarril, porcentaje que se reduce a un escueto 1% entre Zaragoza y Valencia. Unas cifras que no deben empañar el potencial existente. La Autoridad Portuaria de Valencia, que engloba los puertos de Valencia, Sagunto y Gandía, ha manipulado en 2013 65 millones de toneladas y en los últimos cinco años ha crecido un 13% en tráfico general y un 18,5% en contenedores. Trabaja en explotar sus capacidades como hub mixto para convertirse en la principal entrada y salida interoceánica de la península. Su reto es alcanzar en 2020 los 90 millones de toneladas de tráfico general y los 5,6 millones de teus, con una proporción de tráfico de contenedores import-sport superior al 40%. A su vez, el puerto de Bilbao ha crecido en el periodo 2009-2013 un 36% en el tráfico de contenedores, llegando a rozar un tráfico de 30 millones de toneladas en 2013. Mientras el puerto de Santander ha alcanzado casi los 5 millones de toneladas y Castellón cerca de los 14 millones de toneladas. Por todo ello, ante las expectativas de crecimiento existentes, hay que apostar por el Cantábrico Mediterráneo como eje ferroviario necesario para que comunidades como el País Vasco, Cantabria, Navarra, La Rioja, Aragón y la Comunidad Valenciana, que contribuyen de manera esencial al PIB español, dispongan de una conexión ferroviaria eficiente, moderna y segura para sus mercancías. Un eje que conecta con los corredores ferroviarios incluidos en la red transeuropea. El Atlántico, el Mediterráneo y el futuro corredor central, que atraviesa además importantes centros de producción de la industria del automóvil, con más de 960.000 unidades anuales y que conecta 13 terminales logísticas incluidas en el Plan de Estrategia Logística del Ministerio de Fomento. Y no acaban aquí sus ventajas. presenta beneficios en cuanto a ordenación del territorio, atraviesa áreas poco pobladas pero con infraestructuras logísticas de primer orden y responde plenamente al objetivo que define al eje Valencia-Valle del Ebro como uno de sus Hintenlands prioritarios. Sin olvidar que el extremo norte peninsular debe contar también con una conexión ferroviaria moderna, vía Aragón, con el Levante, que potenciaría el Hintenlands de los puertos de Bilbao, Pasajes y Santander. Un corredor ferroviario como el Cantábrico Mediterráneo que ofrece competitividad a sectores punteros de nuestra economía como el sector del automóvil, el agroalimentario o el manufacturero, que ven incrementados sus costes por inadecuadas conexiones ferroviarias que encontrarían su solución en el Cantábrico Mediterráneo. Para ello es necesaria su correcta adecuación y modernización, para superar las limitaciones de longitud y peso, de horarios y condiciones que presenta en algunos tramos y convertirse así en una alternativa eficaz ante la previsible aparición a medio plazo de cuellos de botella en corredores como el Mediterráneo. Todo ello unido a las nuevas capacidades de transporte marítimo con nuevos buques que triplican la capacidad de los actuales, nuevas infraestructuras interoceánicas como la del Canal de Panamá ampliado o los nuevos canales interoceánicos en países centroamericanos planos, configuran una nueva realidad y nuevas oportunidades al alcance de la península. Ante este nuevo escenario, el eje Cantábrico Mediterráneo es la herramienta adecuada y eficaz para canalizar la mercancía absorbida por los puertos de manera fluida, económica y medioambientalmente sostenible, potenciando el desarrollo económico y la logística europea. En definitiva, el crecimiento de España y de Europa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!